¡Ah! ¡Eres tú! Existen tres requisitos para un atraco perfecto. Memorizar el plan detalladamente, no tener nada que perder y disfrutar. Mira, al día estás tú y ya formas parte de este gran entramado. Las normas están para cumplirlas, pero hay ocasiones en las que es necesario correr ciertos riesgos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.